Música Bueno Héctor, muchas gracias por darnos este espacio. Ya estuvimos contando de su ver en Volando por TV en el año 2007. Hoy estamos, bueno, 2020 en cuarentenas de casa. Pero no por eso no podemos nuevamente contar lo que es Surer. Así que muchas gracias por darnos este espacio. Y para todos los que me están viendo, quiero contarles. Yo soy Santiago Sincir y soy el CEO de Surer. Y Sur es una agroya virtual que les propone a ustedes que puedan tener su carrera de piloto virtual. Inscribiéndose en Surer, cuyo sitio web es www.sur-medioair.com van a ingresar a nuestras filas de pilotos como aspirantes para poder empezar a volar los diferentes aviones que tenemos en nuestra flota. Vamos a comenzar con aviones pequeños, con aviones de la Escuela de Vuelo del Sur. Es un Cessna 172 y un Baron. Es un avión chiquito, el avión es un multimotor. Pero por lo menos vamos a poder transitar las primeras cinco horas en estos aviones donde vamos a poder conocer conceptos necesarios para realizar vuelos virtuales. En este caso, bajo la bandera de Surer. Una vez que ustedes empiecen a hacer vuelos en sus casas, en los simuladores de vuelos que van a tener en sus computadoras, y un programita de Surer instalado que va a ir recolectando toda esa información del vuelo, van a empezar a sumar reportes de vuelos. Esos reportes de vuelos son revisados y son aprobados, o no, quizás no son aprobados, siempre explicando las razones por las que el vuelo no fue aprobado, pero eventualmente cuando el reporte de vuelo es aprobado, suman horas. Y a medida que van sumando horas, van a ir logrando ascender a un rango superior. Y ascender a un rango superior les va a permitir volar aviones de mayor porte. La flota de Surer, como decía, comienza en un Cessna 172, un avión bastante chiquito, y digamos, el tope de flota, estamos hablando de un Boeing 747-400, también tenemos un 777, un Airbus 350, 330, obviamente está el 737, para los amantes de los Airbus un 320, tenemos el Embraer 190, y también tenemos una flota retro, una flota retro donde están los aviones más vintage, como un 737-200, el M de 80, un Zapp 340, hay un Fokker 70 también. Pero bueno, la flota de Sur es bastante variada, ¿no? Como toda aerolínea real, Sur, al ser una aerolínea virtual, también tiene unas rutas de vuelos programadas, ¿no? Donde tenemos un cronograma de origen, destino, un aerolíneo por cumplir, ¿sí? Donde tenemos, a través de este programita que yo les decía, que ustedes van a tener instalado, la posibilidad de ver si incluso cumplir un horario de vuelo, ¿no? De vuelta, tratamos de simular las operaciones en la aerolínea real, desde nuestras casas, ¿sí? Con nuestro simulador de vuelo, a través de Sur Air. Los simuladores de vuelo que ustedes pueden usar, pueden ser el Flash Simuleto 2004, Flash Simuleto LFSX, X-Play 9, X-Play 10, X-Play 11, el Pre-Pair 3D, o sea, hoy en día tenemos una cantidad bastante amplia de simuladores, a diferencia de cuando hablamos allá en el año 2007. La ventaja es que, a raíz que hay tantos simuladores, no importa la PC que tengan, es muy posible que alguno de estos simuladores va a correr. Si ustedes quieren mayor realismo en cuanto a los gráficos, entonces posiblemente necesitan una PC un poco más potente. Pero bueno, la buena noticia es que, si tienen ganas de comenzar su carrera de piloto virtual en Sur Air, seguramente la PC que tengan va a poder soportar alguno de estos simuladores que yo comenté con anterioridad. Pero bueno, también puede haber mucha gente nueva, mucha gente nueva que dice, quiero empezar a volar en Sur Air, pero la verdad no conozco nada, de lo que es la aviación en general, ni sé volar. Puede pasar. Pero bueno, espero que no nos detenga eso, porque en Sur lo que tenemos es un centro de entrenamiento, donde van a encontrar cursos, videos, material, mucho para poder hacer el primer vuelo y obviamente poder tener los conceptos necesarios para empezar a volar. Claramente, si la aviación les apasiona, como todos nosotros, ustedes mismos van a ir cerrándose y yendo a investigar, a probar, a conocer un poco más y eso es muy bueno, porque van a formar parte de una comunidad muy activa, donde hay mucha gente donde está dispuesta a ayudarlos a que puedan lograr sus primeros vuelos. Yo soy el CEO Sur Air, pero atrás me hay un staff, un staff que está súper abierto a ayudar a toda la gente nueva y a los que no son tan nuevos, pero quieren obviamente seguir aprendiendo y seguir dominando aviones nuevos. Así que los invito a todos a entrar a nuestro sitio web www.surk-medioair.com Tenemos muchas propuestas, tenemos emisiones en un canal de YouTube para obviamente contar historias, transmitir algunos juegos en vivo y siempre tratando de traer a la mesa ideas nuevas que los mantenga contentos de pertenecer a esta línea virtual. Así que los espero a todos y muchas gracias Héctor por el tiempo que nos diste para poder promocionar este lindo hobby que tenemos y una parte de una comunidad hermosa que hay en Argentina. Muchas gracias. Gracias Santiago, vamos a una par...